Así canta una auséntica y aullida Julián Alvarado Y las guitarras guantadenses Oye Alberto Guamanlazo Entre licor y licor pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte pero más te recuerdo Entre licor y licor pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que desde los ojos Hace quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que desde los ojos Hace quererte tanto Salud, salud Por aquellos amores Que solo te hacen llorar Que solo te hacen sufrir Entre licor y licor Vas consumiendo tu vida mujer Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que brindo Se va toda mi cena Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que brindo Se va toda mi cena Mi mente te nombra Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que desde los ojos Que desde los ojos De quererte tanto Ahorita Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez me equivocaste, cholito No será como tú quieres, paisanito Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez me equivocaste, cholito No será como tú quieres, guandalito Ya lo sabes, ya lo sabes Pensarías verme llorando, sufriendo Pero ya ves, estoy riendo Gozando y bailando como siempre Así se habla, Juliadita Eso, eso Para que baile Patricia Arenas Gozalo, gozalo, gozalo Gozalo, 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 go